Interviene el señor Gobernador Constitucional del Estado, el licenciado Alfredo Ramírez Medoy. Pues, informarles, informarles, señor Presidente, cómo recibimos el Estado de Michoacán. Tenemos una deuda pública bancaria con 20 mil millones de pesos, de los cuales, me informan, 13 mil de ellos son precisamente, ya están con Banobras, que es algo interesante, comercial 6 mil 405 millones de pesos. También señalar que una de las cargas financieras más pesadas del actual gobierno del Estado es el déficit presupuestal, es decir, los compromisos que nos deja la administración para cerrar el año, que hacen una suma total de 18 mil 795 millones de pesos de déficit presupuestal, es decir, compromisos que tiene la administración estatal por cumplir, pero que no se cuenta con la suficiencia presupuestaria para lograr el pago. También en materia financiera tenemos un quebranto en el tema de seguridad pública que asciende casi a 12 mil millones de pesos por concepto del C5 y otros prestadores de servicios en estas áreas. Pero también hay que decirlo que si el gobierno del Estado tiene, por así decirlo, quiebra técnica, Michoacán es un Estado muy fuerte, muy poderoso económicamente, de gente trabajadora. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Nos da mucho gusto estar aquí en este Palacio de Gobierno, en Morelia, Michoacán. Bueno, pues estamos aquí en estas tierras tan importantes por su población, por su cultura, por su historia, para apoyar al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, para decirle al pueblo michoacán que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya cuenta con todo el apoyo del gobierno federal. Por eso estamos todos aquí. Vamos a trabajar juntos. Él va a representar, como fue la voluntad del pueblo, a los michoacanos, pero también va a ser mi representante en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Él me va a representar y va a coordinar todas las acciones del gobierno federal en Michoacán, todo nuestro apoyo. Y además de todos los programas, todas las acciones de bienestar, que tienen que llegar a cuando menos el 70 por ciento de los hogares de Michoacán, tiene que llegar cuando menos una acción, un programa de bienestar. Esa es la meta, 70 por ciento. No quiere decir que el 30 por ciento restante va a ser marginado, no, se va a atender, pero vamos a ayudar, como lo venimos haciendo, de abajo hacia arriba, de la base hacia la cúspide de la pirámide poblacional, porque hay que ayudar más a la gente humilde, porque por el bien de todos, primero los pobres. Es muy claro, no se van a establecer relaciones de complicidad con nadie. El problema de la inseguridad creció en buena medida porque se mezcló el interés de la delincuencia con el interés político. Ya no es ese tiempo. Está bien definida la frontera. Por un lado, la delincuencia, y por otro lado, la autoridad. Nada de compra de autoridades, de venta de plaza, nada de que tenemos mucha influencia y vamos a poder actuar con impunidad. Eso ya se terminó. En cuanto a educación, pues vamos a seguir apoyando. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Cuando descentralizan la salud y la educación a los estados, lo que se resuelve es que el gobierno federal iba a transferir los fondos para el pago de maestros, para el pago de los médicos en el caso de la salud. ¿Qué sucedió? No, no en todos los casos, pero por lo general, si hubieron excepciones honrosas. Se transferían los fondos para la educación, para la salud, y se utilizaban en otras cosas. Se desviaban los fondos. En el caso de la educación, muy claramente. Decidimos federalizar, hacernos nosotros cargo, llegar a acuerdos para decir, a ver, una sola nómina, porque no se le puede estar quedando a deber el sueldo, el salario a los maestros, a nadie, es inconstitucional, es hasta un pecado social retener el sueldo, el salario a un trabajador. No puede el gobierno dar ese mal ejemplo. Pero enviábamos el dinero porque no hemos dejado de entregar los recursos para el pago de los maestros, lo que aquí mencionó la maestra Delfina. Y la Secretaría de Hacienda puede informar de cuál fue el presupuesto adicional para Michoacán en el tema de educación. Sin embargo, siguió pasando lo mismo, porque se transferían más recursos para pagarle a los maestros, pero ese dinero se utilizaba en otras cosas. Tan es así que ahora el gobernador nos informa que se deben cuatro quincenas, que no se le han pagado a los maestros. ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo? Es la propuesta que hemos hecho con el gobernador para que se resuelva en definitiva este asunto. Hemos convenido con Alfredo de que se va a tener una sola nómina y que se va a federalizar toda la nómina de los maestros michoacanos. Se le va a entregar de manera directa a la maestra, al maestro, su salario al trabajador de la educación. Ese es el acuerdo que estamos tomando y nos hacemos cargo de que los adeudos los va a absorber el gobierno federal para que nos pongamos al corriente y nunca más devuelvan a faltar los sueldos a los maestros de Michoacán. Ese es el compromiso. Podríamos hablar de otros temas, pero creo que con esto es suficiente mostrar que hay la decisión, la voluntad política de apoyar al pueblo de Michoacán, que es un pueblo ejemplar, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo progresista, y que vamos a apoyar al gobernador de Michoacán y nos vamos a seguir encontrando, porque yo voy a estar recorriendo, visitando Michoacán. Ahora ya no voy a tener nada que me impida venir libremente a Michoacán. Muchas gracias a todas y a todos y nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias.